Hermano Puertas, según Juan 1.18, dice que nadie ha visto a Dios. ¿Cómo es que la Iglesia enseña que al morir vamos al cielo? La Biblia enseña que cuando nosotros morimos vamos a la presencia del Padre. Allí nos está esperando nuestro Señor. Allí nos está esperando nuestro Salvador. Él es quien te va a recibir y te va a decir, ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y recuerde que el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre son uno solo. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo, ¿tú qué lo puede hacer? Ninguna religión...